¡Suscríbete al canal! 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 Nació el canal ¡M Historime! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me están matando y todo. Como el rat. Bueno, creo que aquí ya estoy vacío yo. A mí no me quedan unos pocos. Esto se quiere curar. Salen otra vez. Al bollo. Guay, que hostia. Hola, Tini. Pasaba por aquí. ¿Cómo he llegado aquí? Cabrón, no me robes el maná. Es que he llegado aquí de una hostia que me han pegado. He caído ahí abajo, a lo lila. Yo he tenido mucho. Toma, quieres, te doy. Las cheto. Las torres. O bueno, coge cofres. Va a ser más rápido. Yo voy a cheto en una torre, por lo menos. Que yo ahora estoy casi lleno, así que con un cofre me vale. Pero es que me han metido unos trenes que me han mandado volando, macho. Es la primera vez que me pasa. Un arma que es peor, qué raro. Eh, Tini, Freaky. Se la voy a poner a Pablo. Freaky, una espada de Cloud en versión pequeñito. Aquí. Este es un momento. Espera, espera, que me vas a poner, ¿qué? Eh, la barrera mejorada. Ah, me la vas a mejorar, vale, pues yo voy a poner lo... Ah, la mía y la tuya. Yo voy a poner lo mío. Yo la intentaré. Y ahora mejoraré la de Tini también. Que en mi lado aquí hay un... Y voy a poner lo mío a Tini, lo de la electricidad y eso. No puedo todavía. Bueno, con un cofre, sí. Y esto aquí. Y esto de aquí. Bueno, voy a poner la de... Y voy a mejorar la de Tini. Voy a mejorar la mía de electricidad. Sí, la electricidad, muchas gracias. Aquí hay un arma para ti, Pablo. Ah, sí? Voy. Seguro que es una mierda, pero bueno. Sí, lo es, pero bueno. Eh, aquí hay un maná de Tini. Se lo cogeré. Ah, es un 1 de maná. Y ojo, así tengo 108. Para mejorar su esta también. Tengo 14 para guardar. Ah, Tini, también he mejorado tu barrera. Ah, vale. Friki, no es fácil, cogete tu arma. Seguro que las cambiases por de las que rulan, pero bueno. ¿Dónde está el arma? Friki, esta pantalla que tú no la has visto. Eh, o si la he visto luego y ven. No. Pues en la... Bueno, pues sale en Weaven. Sale gente que viene volando directamente al cristal. Creo que es en la siguiente rueda. En el cristal. Ya, en esta no es la siguiente. Friki, ven aquí, coge la espada. No, simplemente tenemos que volver al centro. Pero hay carreras a los Weaven y no hay otra. Ah, bueno, espérate, pues... Voy, voy, voy. Estoy en ello. Mentira. ¿Qué mierda se es? Una osura, pero bueno. Ya, a lo mejor le pongo un poquito. Ay, que no le he dado. Bueno. Mis barreras están ya. Yo si vieron cuando venga los Weaven me quedaré aquí campeando un poco lejos. Pero ahora mismo no quito mucho. Me parece también por las puertas de la izquierda, eh. Yo a distancia no quito ahora mismo mucho, Tini. Deberías ayudar a los pájaros. Ah, trae que me daré mi sesenta. Pero bueno. Bueno, a los pájaros como sean de veneno no les quito una mierda. Bueno. Yo es como sean de fuego, que siempre hay alguno de fuego. Que me acuerdo. No, ya mi posición de combate. Joder. Otro tabulador. Bueno, tengo que cambiar el mapa por tabulador y hablar en otro lado, porque es que no tiene ningún sentido como lo han hecho. Porque Enter no hace nada. Yo lo cambié y lo he puesto en el Enter. Ahora me lo cambiaré, porque cada vez que le quiero dar siempre me equivoco. Ah, sí, eh. El hablar. Que si es que hablar es con tabulador, macho. Con tabulador. Y yo digo, voy a ver el mapa. Así has querido decir hablar. Oye, por mi lado ya no hay nadie, eh. Primero que no hay poco, pero ahora se me irá. Ola, venga, a salir. Pero no, ya hay bombas. ¿Qué es lo que os digo? Ya, 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 lo estoy viendo. Unos flotes. Unos flotes. No, 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 no empujéis que eso es peor. Ojo, cuántas putas espadas falté aquí. Espérate un momentico. ¿A dónde vais? No toquéis la electricidad de Pablo. No toquéis la electricidad de Pablo. No, ni mi barriguita. Pues vale. Bueno, por aquí me quedan cuatro arqueros de mierda. Mira, ahora viene uno de los que explotan. Bueno, ¿ayudo a alguien? No, no. Mi loto ya está finiquitado. No, no se roba muertes. ¡Carón! Puto friki. Para que pinchen un ojo. Venga por tu espada. Pero me avientas, me hago paso. Aquí hay otra, ¿eh? Aquí hay otra. Ah, vale. Te has dejado una. Has pasado ya hábilmente. Ah, es que tu onda la confunde. Bueno, tengo el punto de perder. Cuidado con el Wurgen ahora. De mana. Y es que nivel. Nos van a dar por culo medio a mejorar. Ya está todo subido. ¿Qué hago? ¿Qué queréis que ponga? ¿Y dónde? Sobre todo. Yo creo que pondría aquí las... Un siete en el medio de todo. Qué armada, ¿no? Es marisma, pero... Nah. Nah, todo va a ser. No, está en mi lado eso. Eh, es un arma. Esperate, esta también es mía. No, esta es del friki. No, las espadas son mías. Yo también me confundo con las hachas. Las hachas digo, eh, deberían ser para este, pero no. Friki, menudo sitios tiene... Mira, Tini. Menudo sitios tiene el friki para poner las torretas. Lo sé. No te lo pierdas. Es que ahí lo para. A ver, voy, espera. Y luego le joder a todas... Luego ya, si cuando pasen de eso, la electricidad. Joder, friki. Sí, es que siempre, eh. Es un buen sitio, y lo sabes. Friki, tío, deja de hacerlo como en el culo. Es que ahí no ayuda eso, friki, que se te diga. ¿Ayúdala? No, no ayuda. Si no llegan tampoco, así que tranquilo. Pero es que ahora, bueno, a lo mejor los tiras al lado y no te llevas mana, pero bueno. Ah, es mana pa' mi, ala. O sea, tazca. A ver, tengo 100 pa' evolucionar esto. Mira, como los míos está todo evolucionado. Ya está. Tranquilo, me quedo. Tenía subido niveles, era muy cabrón. Sí. O sea, por 100. O sea, a mí me falta un huevo cuando subía a nivel 12. A mí bastante también. ¿Qué haces en mi lado? Ah, el arco este. A ver, aquí, a ver. Que queda, que queda, venga. ¿Qué mierda son estos guantes? Que tengo unos guantes de mierda. Hostia. Bueno, si son mejores, sí. Ah, sí, sí. Un 6 de defensa. Ah, por fin. Tenía guantes de uno. De uno. Que me paraba aquí la de fuego, Pablo. Ah, vale. Si yo he mejorado ya las... Yo he mejorado las mías todas, me parece. O no, me falta, me falta la de ralentizar. Hostia, no, que vienen los weavern. ¿Vienen? Sí. Sí que vienen. No sé, porque este lado se lo ha llegado antes. Mira, de fuego. No me voy a fallar. Fuera, fuera, pájaro, fuera. 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 Ahuyéntalo. Y ahora vendrán más, luego. Echarles un ojo, para ver si vienen o no. A ver si no me doy cuenta. Mira, una espada para ti. Eh, buena dinamita. ¿A dónde te crees tú que vas? No irás a joder ninguna de mis estructuras. Ya vienen más weaverns. Uno de veneno por mi lado. Con el de veneno no lo cargas. Ya, con el de veneno no lo cargas, yo intento. Yo le quito tres, esto. No te crees que le quito... Ya te... Hostia, tú no vayáis a joder eso. Vale, el mío cargado. Que vayáis a tocarlo de lado esto. No. Eh, están arriba, jodiendo. Ya, pero es que están aquí el puto weaver. Que ya lo he matado, por fin. Creo que weaver me jodió en un huevo. No. Va a tirar hacia abajo, que hijo de puta. Me han hecho la trama, porque... Han tirado abajo, un tío, mientras me están jodiendo por aquí. Mira, un palo para ti. Una puta, es que son una puta. Buenas espadas. ¿No vienen más weaver? Solo son dos oleagres. No, como te miré y no he visto a nadie. Sí, solo son dos oleagres. O sea, por aquí yo ya no tengo a nadie. Ah, sí, tengo un iron. Aquí me quedan dos. Aquí, ninguno. Perfecto. Bueno, pues puedo mejorar. Voy a mejorar lo que me faltaba por mejorar en Tini. Sí, yo estoy mejorando también cosas en nivel 2 ya. Yo también voy a meterme, boom. Una barrera en nivel 3. Para alimentar también. ¡Hala! Mi barrera ya está en nivel 3. A ver, ¿qué armas tengo por aquí? Pues si acaso. Una casta también. Dos mil de vida que tiene la barrera. Y la con 100, la verdad, que no hago nada. Y la equipación también en marina. Cogeros vosotros todos los cofres, que yo con 100 no hago nada. Ya tengo todo a 100 y otra esta no voy a construir de momento. Pues voy a coger todo lo que puedo. He subido hasta nivel 3. Esta barrera. Yo tengo una barrera a nivel 3. Ahora subo la tuya eléctrica. Bueno, la subiría si no estuviera tu bumper de mierda. Así que, friki, te van a dar por culo. No pienso subir tus barreras. Porque no van a hacer nada. Pero como está tu bumper ahí, pues no van a llegar. Esta no la puedo subir, no. Venga, para que me guarde los 40 de mierda. Joder, solo me salen normas de mierda. Pues entonces, a ver. Mierda, si tuviera 18 más ponía también lo de cular en medio ya, por si acaso. Mira, te lo doy, te lo doy. Bueno, ah, mierda, acabo de ponerlo. En el banco. Da igual, no hace falta. No hace mucha falta. Así que ya da igual, no importa. Vea. Bueno, pues. Me sentí de colocándome una bomba. Tengo que tratar de ayudarme con los rabajos porque soy el único que voy a por ellos. Hachaba, por los Wither. Hachaba, yo he ido a por ellos. Es que ellos son muy lentos, macho, matando. Mentira, mentira. Tú eres bastante más rápido. Mentira también. Bueno, eso ya le he dado. Que, solo le dan a 5 o a 6. Ahora. Sí, pero es que en la quinta sale un huevo de gente. Y en la sexta también sale un huevo de gente y el troll. Vale, vale. O no sé lo que es exactamente. O un orco, no sé. Bueno, pues. Es un ogro. Es un ogro. Es un ogro. Tini, dale. Vamos. Mata al pájaro primero, el de tu lado. Ah, y son dos pájaros. Está por cada lado. Sí, aquí hay un pájaro por aquí. Ah, no, mierda. Me he caído otra vez. Mierda, no se ha agarrado. Se van a partir, mi mente. No, no, no. Por un lado. Pero así, mientras que tuvo. Parece que no, pero... Machos, que he perdido un montón de tiempo aquí con los putos pájaros. Fuera, fuera. Fuera. ¿Has matado a los putos que venían? Sí. Vale, bien. Yo es que, yo te digo, a distancia no les quito nada. Yo a uno era de veneno y no le quitaba nada, pero a base de insistirle. Yo es que, como a distancia, no puedo pegar siquiera. Esos putos cabrones de electricidad que resisten mis trampas. No, no quiero bajar. Hay un tío por ahí abajo que no sé cómo se subirá. Es normal. Pero va a tardar un huevo en subir, eso seguro. ¡Estúpida rata! No, los vienen, no gracias. Vienen más fácil. Voy. Bueno, parece que mi defensa aguanta. Joder, que vienen, no. Ya están aquí. La verdad. Es que aún vienen más todavía. Ya, es que vienen ahora un montón de pájaros. En este posito tenemos que hacer las defensas aquí en el medio. Con los putos pájaros cañones. A lo mejor la ballesta dispara, eh, digo. No sé. Tenta cargarte a ese, Tini. Te estoy disparando. Voy, espera, que reparo las trampas y no pierdo todos los niveles. Aquí la tira uno. Ah, vale, mi bumper. Se los está tirando otra vez para afuera. Eso es bueno. No, tú no vayas a explotar. A ver, entonces no tiras por. No, justia. Miega, has perdido el aura verde aquí en mi lado. No, mi bumper no lo recupero. Y que vayan a por ti. Los dejo que lo maten. A ver, bumper. Ya se llevan a por lo tuyo. Hostia, que casi me caigo a la lava. He debo haberte reparado todo lo que podamos. A ver, me he bumperado. No, no. Lo suyo, ahí está. Lo de las físicas de... Oye, que están pájaros yo creo. Ya estoy pegándoles. Las físicas de quedarte encima flotando encima de la gente me ha tirado a la lava. ¡Ah, cuántos pájaros! Pero mira, si me matan por lo menos me lo saco ahí. ¡Yaja! Las ratas del aire. ¡Yaja! ¿Será? ¡Mierda, ya me he matado! No se han colado. Bueno, solo se ha llegado. O sea, aquí ya no queda atricidad ni nada. Así que... ¡Buah! Aquí mi bumper ya no queda. ¡Vamper! Aquí me hizo gente. ¡Otra vez! ¿Dónde salen los putos pájaros? ¡Tiene por arma buena para ti! Por lo menos tiene símbolo del auto que te debí. Ya, ya, ya. Oye, puta escola por el lado. No, creo que fuera, no la ha mirado. ¡No, mierda! Oye, que está entrando por aquí. Han roto lo del friki aquí. Han roto lo del friki aquí. ¡No jodas! En mi lado todavía no llego a tocarla. ¡Joderla, hostia puta que me han matado! ¡Venid por favor! ¡Están entrando todos! ¡Friki, ven al medio, coño! ¡Voy, voy, voy! Voy a dejar lo mío. Mi torre está bien. Sí, sí, claro. Es que va bien. No sé por qué te quedas ahí. ¡Mira, es que no! ¡Puto friki! ¡Por tu culpa! ¡Sí, va! ¡Porchedos! Pues que no defiendes, cabrón. Y nada más que pones las torres como el culo para que reboten por ahí y hagan el imbécil. Que a mí me venían infinitos. Pero claro, como soy el único que defiende de los pájaros, pues nada, me entran. ¡Joder! Y esto, otro rato pegando a los putos pájaros. ¡Pues a la repetición! Sí, pero ¿quién no? El friki. ¡Friki, deberías quedarte con los putos pájaros! ¡Yo no llego hasta aquí! ¡Deberías poner! ¡No, como que no llegas! ¡No, es que te vas a donde no te tienes! Si no lo intentas, no vas a llegar. Pues que te fai. ¡Friki, cógelo tú todo esta vez! Y pon rebotadores en lugar de barreras. Porque la verdad, aquí los rebotadores se hacen mil veces más. Puede ser. A ver, voy a darte la pasta. Me voy a colocar ya un rebotador mientras que me buge. Lo coloco, ajusto la subida aquí. No, ponlo en el mismo lugar donde ponías las barreras, pon rebotadores. ¡Sí, sí, sí! Ahí, ahí ya se está poniendo. Ah, vale. Es que no lo estaba viendo, pues estaba cogiendo mana. Toma, friki. Sí, es que los rebotadores lo que van a hacer es tirar a la lava. Y dejarnos sin mana, pero bueno. Me da igual. Me da igual. Si nos sobra. Bueno, sí, la verdad es que luego sobra infinito. ¡Várala! ¿Hasta un rebotador? Sí, faltaría uno, ¿no? Sí, la ven, que te dé mana. No, 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 tengo, tengo, tengo. Yo el jefe lo solto a todo ya. A ver, es que tengo todo mierda, salvo esto que se tarda. Ah, ya está. Incluso lo tengo para poner otro. Habéis abierto ya todos los cofres, no me imagino. Sí, ya lo he abierto y te he soltado todo a ti. Friki, pero ponlos un poco más centros porque hay que irlo por aquí. Bueno, no se van a colar porque los hace rebotar, pero... No, no se cuelan. No, no se cuelan. Pues nada, sí, a las bravas, vamos. No, ¿a dónde vais? No se acerquéis a mi bumper. Ah, pues mira, ahora mismo no hay nadie, ¿eh? Pues mira lo que voy a hacer. Aprovechar y subirme el bumper. A ver, mientras no hay nadie y así ya consigo el resto de la maná que me suba. Vale. Mis barreras ya casi están en mi lado. Luego pondré los otros lados. ¿A dónde vais? Ahora nada, por el bumper no. Buah. Que toquéis mi bumper. Joder, el puto es arquero. Estoy de 23 de vida, pero no quiero curarme y callarme cuanto más mana mejor. Los tengo todos limpiados. Voy a subiros los bumpers. A los dos. Yo voy a fortificarme ya. Y mientras tenía tiempo me he subido en mi bumper. Yo es que ahora puedo mejorarme a un nivel las dos cosas mías. Y así ya no me pasan. Ahora ya tenéis los dos bumpers a nivel 2. Y ahora el cofre para el primero que los vea. Ah, ahora yo no lo quiero. Yo he subido todo lo mío, o sea que ahora mismo me sobra. No, tenéis arma de mierda en el suelo. Si queréis las cogeis pero aún. Son de mierda. Son malísimas. A ver, pongo barrera al freaky que no tiene nada más que el bumper. Si salto. Ponle vida al cristal por si se cura. Después. Se lo vive mejor. Pero es que no sé si el cristal le cura eso, eh. No sé yo si ese cura al cristal. Yo sé que a las torres sé que las cura. ¿Ah, sí? Pues no sé. Sí, porque lo he leído. Oye, y si intentas meter aquí una esta. ¿Una qué? Una barrera. A los cuatro lados del este. Pero es que a los pájaros les da igual. No, creo que a los pájaros les da igual. A los pájaros les da igual, pero antes han llegado un montón de peña que no les hubiera dado. Pero para eso pones otro bumper y ya está. Para eso pones otro bumper detrás y ya está, que hacen más. Si puedes poner bumper, mejor. Pero bueno, si no, si no siempre puedes poner uno de esos en cada lado, ¿sabes? Sí, 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 sí. Tengo ahora mismo... Están los tres bumpers subidos y ese. Es que habiendo bumper más a la misma persona me apoya. Pero a lo mejor, claro, tienen menos vida que las barreras. Bueno, pero los subo. Sí, hombre, obviamente. Tanto de menos, además, pero... Vale, pues... Yo ya estoy. Ya por mí darle, eh. Y ahora en cuanto consiga esto, sube ese bumper y... Y construyo todos, o sea... Ya estoy, ya me subo el bumper del Friki y la escampea. Pues si yo me he puesto barreras de nivel 2 aquí. Ah, ¿has subido un lado mis bumpers? Y al Friki le he puesto la barrera de nivel 3, eh. ¿Este? Ese bumper ya lo había subido yo. Sí. No, el bumper no, he subido mis barreras. Ah, vale, vale, vale. Y al bumper he subido todos, o sea... Que cada uno se encargue de sus cosas, porque si tengo que ir subiendo bumpers y otras cosas... No puedo. Pero si queréis subo cosas, porque a mí me sobraba antes. Pero como no gasto más nada mientras ducho... Pues pon más barreras. Ahora tienes que ponerlas de dentro también, así que ya no te va a sobrar tanto. Ya, ya, ya. Ahora no me va a sobrar. Pero... Intentaré... Matarles y hacer el espacio de tiempo para colocarlos. Voy a ver si consigo colocarlo. A subirlo, quiero decir. Vamos a ver. Ah, sí, sí. Mientras... Mientras me sale el más, aprovecho el mana que tengo. Ah, vámonos. No, no puedo ir a por el primero. Me cago en la puta. Menos mal que la ha matado. En el pura folla. Es que... ¿Sabes lo bueno del 2 para las bombas? Es que... Que para las bombas es muy buena, el 2. Sí, ya, porque le da todo. Pero el mío, a conocer autoima donde quiere. No llegas a mi bumper. Tú, tranquilo. Claro, ya tengo otra vez los 40. Si es que esto es abuso. Sí, también tengo 240. Si puedo que os maten las torres. Yo no quiero saber, no. Ya. No, no, no. Lo que quiero es ahora mismo... Construirme las otras. Yo ahora sí subo el aura electric y me puedo llevar el mana aquí abajo. Vale, rápido, rápido, rápido. Dame el mana. Joder, que espada. Si tienes una espada tuya, que mala, freaky. Espérate un segundico que estoy... Estoy viéndome los bumpers ahora. Me ha hecho otro. Al probar con esos de dragón y otro de... Siiii... Con 40 de energía más puedo construir... Mira, aquí hay un arma para Tini. No sé como será, pero... Tengo 100, vale, perfecto. Y en mi zona he dejado más. Si queréis mana, por mí no la hay. Tini, voy a evolucionar mi defensa un momento y luego te construyo las tuyas en la siguiente ronda. Freaky, pero el bumper detrás, no. El bumper en la parte de Tini, que por detrás no pasa nadie nunca. Ya, ya, ya. Me da igual si es que sobra. Da igual que sobre que no, pero joder. Tenemos un límite de poner defensas también, date cuenta. Ah, bueno, la verdad. ¿O sea caso? Por ahí no entra nadie, eso está claro. Ah, mierda. Odio ponerme en el sitio donde tengo que ponerlo. Aquí tienes una Gatling, Tini, no sé como será. Nada, uno de fuerza, ni la mires. Hala. Ya estaba todo. Ya solo tengo que subirlas. Pues voy a guardarme 61 porque total. O alguien quería. Ya demasiado tarde. No. Me hubiera venido bien para poner lo de Tini, pero bueno. Mira, iba a ponerte trampas y no tengo maná. Da igual, da igual. Yo tampoco te opuesto. En la siguiente nos ponemos trampas. Pero lo importante es que vienen los rapajos. Así que por mi parte entren los menos posibles. Me lo he subido ya al nivel 2, lo mío. Así que en mi parte no debería tener problemas, digo yo. En tu parte está todo bien, cheto. Ya, lo mío lo tengo también al... Claro, pero yo así me encargo un poco más de los pajaritos ahora. Claro. Y a mí aún tienes mi bomba aquí, o sea que... Si aprendo a saltar. Es que caje de distancia en un escoto de mierda. Friki, cuidado que te tiras a la lava. Ah, ya, pero ya. No puedo darle más. Apaga mientras va. Un momento lo mata el bumper. ¿El pájaro? No lo sé. Madre mía, casi me he tirado a la lava. Yo me he cargado uno cuando venía. Sí, pero al otro no estoy seguro de haberle acertado el golpe. Un orco, si no os lleguéis. Un arma para ti. No, no, eh. ¡Eh, no! ¡No, rata! ¡No, rata, hija de puta! Menos mal. Que se me ha escondido detrás de un orco grande. Y entonces estaba ahí que no le daba. ¡Pajaritos! Voy, 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 voy. Sí te les da el punta a los pájaros. ¿Sí? ¡Qué folla! ¡Qué cheto! Pues nada. Entonces, espérate un momento. Voy para allá. A chetarlos. Pues entonces no me preocupo de los pájaros. ¡Qué bien! ¡Hemos descubierto la cuadratura del círculo ahí! Pero no se los temen de carrera, les dejo el pizcajo. Me da igual. Ya, bueno, pero da igual. Me da suda. Voy a subir los dos mientras que me atacan en mi sudara. Tampoco me... No, mierda. Ya no hay ninguno que subir. Vosotros, dejad mi bumper. Si no lo han tocado. Anda, la mierda. Estúpidas. 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 Buah, qué paliza. Qué ingeniero sea. Da igual córreme al lado. Igual va a tener los 240. Eh... La abuso por todos lados. Pues vale. Sí, espérate. Vale. Sí, espérate. Vale. Pues nada, vamos a ver qué es esto a nivel 3. Mientras... Joder, es que ahora lo que pasa es que no puedo pasar por el puto medio por los bumper, macho. Sí, sí, se puede pasar. Sí, pero es muy jodido. Eh, bueno. Pero mira, ahora ya hay un bumper de nivel 2 también ahí, paga. Si pones barrera, la mejoro yo. Bueno, no hace falta, pero mejoro la... Barrera, sí, la verdad es que tengo el máximo de maná y no puedo matar la mía. Mejoro una, aunque sea de las mías, y tú la otra. Ahora eléctrica. Entonces, ¿quién quiere 40? Le tengo 67. Aquí necesita 40 de maná. Eh... Bueno, repara... Freaky, repara, repara, que no te veo reparar. Ah, bueno, mis reparaciones, es verdad. Claro, repara. Pero lo mío está bien. Da igual. ¿En todos lados? Repara todo lo que veas, y si te sobra. Eh... Vale, lo mío está bien en todos los lados. Repararé tu electricidad, que me es útil. Nada más que arma, que mierda. Hola. Cuatro, reparar la electricidad de Pablo. Vaca. Una espada frical. Bueno, a ver, voy a... Justo puedo subir esta... Vale, he reparado tu electricidad. No, no... Vale, justo reparar la electricidad no hace falta, porque la estoy subiendo de nivel. Pero bueno. Ah, mierda. Ya, da igual. Están las tuyas a nivel 2. Las mías a nivel 3. Las de Tini... Bueno, si él las ha evolucionado. Lo tengo todo, todo. ¿Hay algo que reparar por aquí? Pues hala. Pues yo lo tengo ahí al 2 y al 3. ¿Hay algo más que reparar? Creo que no. Está todo perfecto. Está todo más... Sí, yo me quedo justo a cero. Vamos ya para allá. O sea, yo tengo 19. Pero no hay nada que reparar, básicamente. Este. Si, puedes evolucionar algo. ¿Vaya con Tini? Espérate, Freaky. Espérate un momento. ¿Cuánto mana tienes? 19. Ah, no. ¿Y Tini? 72. Pásame 40 y hago lo de la cura. Por si acaso. Voy a subir esto. Vale. Acabo de reparar tu electricidad, Pablo. Quédate ahí, quédate. Ah, vale. Ya tengo 8 ahora, si os falta. Y así, por lo menos, si repara los bunkers del Freaky, no es todo lo malo. ¿Tienes otro Freaky? Sí. Pues pásame los otros y justo me da para otra bomba. Que se la ponga en la de Pablo. Vale. Eh, me parece que lo van a... Ah, no sé. Ya que no podías construir nada. A mí me falta ya evolucionar las cosas. Bueno, ya empieza esto. Mierda, Freaky, rápido. Bueno, da igual. Yo ahora quiero ver lo de los pájaros, macho. Por ahí ya veo dos pájaros. Tini, este lado es mío. Ah, vale. A ver si mis bumpers de nivel 2... O sea, son todos de nivel 2 por ahí. A ver qué hacen. Bueno, no todos, no. Pero hay dos de nivel 2. Joder, sí que lo he estado haciendo. Macho, ya me han vuelto a tirar. No, pero entran al final. ¿Cómo odio que me tiren? Bueno, a ver, no pasa nada. Ya lo limpio en un momentito. A mí el bumper no me está sirviendo de nada. Apenas ni llegan. Ya, pero a mí es que ni llegan. A mí no suelen llegar, pero no está de más. Pues sí que lo uso. No, ya. Vienen más pájaros. Voy. No pasa nada. Tengo un toque. Tengo que matar a estas bombas. Que no exploten. Vamos, bomba. Flota, gilipollas. Lo único que me puede joder. ¡Serás imbécil! Eh, que mi bomba la ha directa del bumper. No, bomba. Me ha jodido mi bumper, cabrona. Ah, no. No ha llegado. Habrá jodido la destilidad. Mierda, no. Explosivos no, cabrones. Que me están jodiendo aquí el chiringuito. Mira, la verdad es que mueve bastante sobra por aquí. O sea que... ¿Tú qué haces con el botón secundario, Tini? Por cierto, que no lo he visto nunca. Recargar. Ah. ¿Recargar? Es peor que lo mío, ¿no? Y con tu habilidad? ¿Con el 2? Está admisible. Ah, es verdad. Joder. 100 o no. Dios, aquí hay un arco para este... ¡Eh, eh, eh! Que interrante. Ya están, ya están. Pero es que mueren solos con eso. O sea, está de puta madre. Es que, macho, aquí es como a paliza ginger a todo el mundo. Tío, aquí hay un vuelo de armas, macho. Claro, no me voy a volver tampoco. Para ti ni una cuenta. A ver, voy a hacer lo de la... lo de curar esto porque es que las... me van a joder las... Es que mira que cantidad de gente, macho. Intentar reparar. Yo de momento estoy bien. Por eso te digo, si necesitáis que ayude, esto está limpio. Bueno, no hay mucha gente a gobernar, ¿no? Pero que demonio, no me doy cuenta de mi puta vida, en serio, macho. Hostia, mi vida. Que parece que no, pero sí que muero. Bah, pues me recupero. En mi lado, bueno, ahora los empujará al bumper, digo yo. ¿Dónde me ha regenerado? A mi nada te he regenerado. Me ha regenerado todo por culo. Eh, bichos eléctricos. Ah, ¿no regenera siempre arriba? Tini, cárate a los pájaros, déjame regenerar la electricidad. Bueno, creo que se han muerto solo. He subido de nivel, por cierto. No, hay pájaros, eh. Ya lo he visto, lo he visto caerse a la lava. Dejar mi bumper. No, que estoy muy cerca de la lava. Joder. Me está metiendo de collejas. Pero es que esto es ridículo, macho. Luego empiezan a salir una cantidad de enemigos que no puede ser. Yo estoy bien aquí. Ya, pero quiero decir que... En cuanto me voy a lo mío. Que esto no es nada. Que luego por lo visto se vuelve una locura mayor todavía. Nada, claro. Esto en extremos era... Esto es súper absurdo. Y en extremos y en los niveles superiores. El loco, quiero decir, vamos. Ah bueno, el loco en el último nivel tiene que ser una fiesta, seguro. Esto es muy grande. Espérate, ¿por qué no uso el 2? Y me sobra mano. No, 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 no. Cúrate. Sigue curándote. No, 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 no. Ya quedo nada porra. Que te caigas por ahí. Me sobra mano a gajo porra. No, 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 no. Se me ha ido. Se me ha ido una aura. Necesito aura para vivir. Voy a reparar mi electricidad. Tío, aquí hay una colección de armas que no puede ser. Aquí bastante también. Lo que pasa es que sigo cogiendo las espadas, pero hay arcos y un par de mazas. Bueno, yo creo que he terminado ya mi zona. ¿Voy a alguna? La aprovecharé para evolucionar. ¿Quién viene para acá? Pues está, la toca. Mierda, estoy subiendo al confe infernal de Tini. Pues yo voy a subir... algo. Ya, pero que como no veo lo que evoluciona, con todo lo que hay. No, 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 no evoluciones, ven a ponerme una de rayos. Voy. Pero antes... No está, no está todavía, no, no está. No tiene nada de maza ahí en mi lado. Aquí hay una maza, por cierto. Aquí hay de todo. Pero exagerado. Mierda, he tocado la esta. Una espada y una cosa para ti. Aquí hay muchas cosas. Muchas espadas, ¿eh? Esa espada rojica, pues, mola. Sí, la rojica mola bastante. Coño, veinticuatro, pero no es tanto como la otra. Nada, esto es... Eh, pero mira. Literalmente. Ah, no, hay un arco. No, dos arcos. Porque si no sería todo para el friki. No. Lo que hay en mi lado. Ah, vale. En mi lado. Estoy viendo el lado de Tini. Pues nada. Mejor para mí. Pues nada. No quiero cobrar para Tini. En mi lado te han petado las barreras. Oye, vaya. Armas, armas. Lo que eso estoy diciendo. Que hay una barbaridad. Es verdad. Todo para mí, todo para mí. Tini, aquí hay una que mola. Mira a ver si es buena. Todo para el friki, todo para el friki. Hay 20 de ataque y 13 de fuego. Ah, por allí. Ah, N. Si que mola. Tini, por allí también tenía una. Yo, por allí tengo un par de arcos. Opa, Pablo, solo una maza. He visto. Coño, ¿ya has visto esta del lado del friki? Un arco, sí. Un arco que molaba. Si, es una metralladora de esta. Tiene buena pinta. A ver. Es termo mola. Espérate, puedo chetar algo. 9 de daño, madre. Perdón, miseria. Jajaja. Bueno, hay algo que chetar, algo que reparar. Tengo mucha mana. Pues espérate, porque aquí... Eh, proteger el centro. Ir al centro porque sale ya el oro. Si, puedo subir algo. Es lo que voy a hacer. Pues eso, voy a hacer. No, yo tengo que poner lo mío. Mierda, mi bumper está ya esta. Solo me queda detrás. ¿La subo? Me quedan 71. No puedo evolucionar. Debería evolucionar aquí la electricidad. Espérate. Voy a colocar mi... Y ballesta. Necesito 20 y pico. Necesito 20. ¿Y dónde colocaría yo una ballesta? Yo necesito 29 de mana. Freaky en el medio. Sin dudarlo. ¿Vallesta? Pues justo, mira. Lo que me queda para la... Lo que me sobra de la esta. 21, ¿no? Es que tengo que gastar mucho para curarme. Así, 29. 29. Ah, vale. Sí. Sí, es lo que me falta. Sí. 28, 29. Soltar. Vale. Y evoluciono aquí la electricidad. Porque si no... Estamos sabiados. Y esto es que... Lo que no sé es dónde la voy a colocar. La... ¿Cómo la coloco? La esta. Mi ballesta. Ocho. Pero ¿dónde? Tini, coloca todas las... En medio, freaky. Aquí. De hecho... En medio apuntando ¿a dónde? Al medio. Aquí. Porque el orco va para acá, freaky. Vale, vale. Pues aquí. La coloca aquí. No, pero... Colócala aquí. Que también hace de barrera física. Pero... Entonces seguramente no disparará si hay una cosa en medio. Bueno, da igual. Esto se lo va a cargar. Esto... Tenlo por seguro. Esto va a caer. Seguramente. Pero bueno, cuando caiga tendrá mucha menos vida. Cuando caiga tenga menos vida y esto le joderá más. Lo tendrá que romper. Y mientras aquí ficamos por detrás. Pero sí. Por aquí tiene que romper este bumper de nivel 2 también. Que... O sea... El centro tiene un bumper de nivel 2. Una vallesta. Lo otro. Está todo cheto. Vamos. Aquí. Este casco... Una puta. Antes ha caído mi... Mi ralentizador ahí. Así que no soy yo. Voy a vender las cosas. Voy a vender la morra allá. Los ralentizadores lo malo es que me han matado y me han tirado por el escalón. Y eso siempre me toca los huevos, macho. Que me tienen por ahí... Por ese escalón. Y tengo que subir por los barriles. Que cuidado de no caerse la lava. Esto me lo puedo equipar. No, no. La lava no me he caído nunca. Pero... El escalón sí. Yo le he dado ya. Sí. Yo soy nivel 12. O coge eso, Pablo. O que... No sé... Tiene buena pinta... ¿Coger el qué? Esta de aquí. Un 11 y un 8. Tampoco... Es una puñetada mierda. Es que la mejor que tengo es la que me han dado en el producto nivel 1. La mejor que tengo es la que me han dado en el producto nivel 1. La mejor que jugamos, o sea. Vamos. Porce. Voy. Estoy intentando entrar entre toda tu mierda. Ya. Pero esa mierda es buena. Sí. Es mierda buena. Es otro para los pájaros estos. Casi no hay que pasar por ahí. Mira, los pájaros que los veo por ahí. La bala por los bumpers, así que... Dios, qué montón de vida tienen los arqueros ahora. Me cago en la puta. 800. Qué clase de arqueros no estos. Eh, ya le están dando. Sí, es que entran ahora. Y el que no puede entrar soy yo. Me cago en la puta. Ah, he hecho la bomba. Ya están, ya están. Sí, ya lo sé. Pero bueno, voy a defender mi zona. No. ¿Por qué hay tanto arquero, madre? ¡No! Me ha dado un lagazo y me he caído a la lava. Dios, me cago en su puta madre. Aquí hay gente. Me voy a dejar que suba un poco porque... No, por lo menos los pájaros no se hacen los destrozos que solían hacer. Necesito el uno. Necesito curarme vida. ¡Hijo de puta! No, a por el arquero o no, a por la bomba. No voy a pasar a atacar al centro. No, a mí que me estoy curando. No, cierro la bomba. No vayas a joder. No, mierda, me han tirado. O sea que el señor de la bomba va a joder. No, mierda. No, mierda. No, mierda. Ha llegado un ogro. Sí, ya ha llegado. ¿Por qué puerta? ¡Hola, chavato! La tuya, la tuya siempre. No, no, sí, sí. Ya lo veo. Joder, putos arqueros que no me dejan citarme. No hace falta que me lo digas. Pero tío, que me ha matado. Vaya trallas mete Hostias, hostias Hijo de puta Que el orco mete unas Unas huascas que da gusto Ya lo sé Su puta madre Ha dejado fresco de dos hostias Y eso que tengo 600 de vida O sea que vosotros os mata de una, básicamente Hola orco, ¿cuánto tienes de vida? 29.000, eh, la mierda 27.000, eh Le estoy buscando por la espalda Sin que se dé cuenta, mierda Se ha dado cuenta Se ha cargado Matarlo como podáis Tiene que ampearle la vela Espérate El orco ya va bajando, eh Aquí por mi lado ya no tengo electricidad Ni nada Yo por mi lado sigo teniendo todo O sea que el orco ya tiene 7.000 Voy a ver si puedo poner Una de electricidad de emergencia Y el bumper además aún está vivo Intenta reparar el bumper así Mientras 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 está pegando Mi vida No, mi vida Hasta luego Está muerto Está muerto ya Ya, ya, ya Ya, sí que ha muerto Yo estoy reparando aquí Lo del freaky Mientras Hijo de puta Mientras le están atacando Mientras le están atacando Mientras recuperaba Mientras recuperaba Perfecto Está nuevo Vale, puede que nos lo pase un poquito Eh, mi bumpel lo has recuperado He recuperado el de mi lado Ah, vale, vale Y he puesto una de electricidad porque me habían quitado casi todo Ah, joder, es que no me dejan curarme la vida, hostia Dejar curarme la vida, cabrones Siempre hay una ballesta para joderme Voy a defender, matar a los frutos pájaros, machos Que cabrones que son Oye, han salido volando en pedacitos Voy a ver que puedo hacer con mi bumpel Que mi bumpel parece que va... No, tengo la electricidad tuya El bumpel aún tiene mucha vida Joder, no sé cómo, pero... Lo he reparado yo Ah, vale Y yo, joder, si he estado con el ahorco Ahí jodiendole ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a mejorar el bumpel este de aquí Bumpel frical Pues si puedes, es mejor ¿El bloqueo matón se llama ahora? Bloqueo matón, sí Yo ya tengo mi bloqueo matón En el mío Por eso yo me lo he puesto a nivel 3 aquí Por eso la he hecho trizas al ahorco Tío, menudo nubarrón de gente que hay aquí, tío Y ahora cuando suba a nivel Lo que voy a hacer es que sean más... Muchos arqueros Ataquen más rápido las... Mis... No, yo voy a ir a base de torreta Mierda, me han matado Me han matado dos veces, macho Hostia, por... Ahhhh Una que me he caído yo y otra que Lorco me ha dejado Voy fresco Y nada más es que... No me dejan Sí, en el mío también Friki, defiende tu lado, defiende tu lado, que en el mío está bien ¿Qué estás haciendo ahí en medio? Voy, voy, voy Curándome Ya tengo todo No, 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 no Tengo detrás de la torreta para curarte, es lo suyo Ese es el único sitio para curarme Pero ahora con 600 de vida vuelvo a la carga y se caga calentón Nada, si mi bumper aún está fresco, salvaje Ten cuidado, se está ya casi terminado esto Nada, esto está pasadísimo, vamos Sí, ahora sí Tranquilo que no van a pasar los dos bumpers de al lado de este No, hijos de puta, no me tiréis Siempre igual, igual, siempre igual el barril Joder, que hay veces que no se puede subir por el barril bien Que se me jode Que vaya hostia Una empada, eh, entiendas Da igual que me disparan los arqueros, me cura más vida que la hostia Yo aquí ya no tengo a nadie Yo aquí casi tampoco Pues bueno Quedan unos poquillos Veo que me la quedo a la tin y no sé qué más Pues mientras pueda comer mis espadas ya Nada, aquí ya no tengo a la gente Aquí quedan tres, literalmente No, no me quiero robar la muerte cuando quería tirarlo a la lava No, no, no No me da cuenta No me da tiempo ahora, mierda Yo antes de terminar la ronda subía a esto y... No se puede Pues subí seguro que me dan puntos Se te suma directamente, freaky Ah, bueno, vale, mejor En la última ronda se te suma directamente Taca Pues na, vamos a ver Ocho mil negro El ritmo de ataque, un poco más Un poco más Pero si que hago por aquí, por aquí no hay nada Mi velocidad, un poquito más también Y el ataque de las torres, que cojones A quién quiero engañar Mis torres rules Hay más espadas por ahí, en el lado de Pablo Puede que sí Sí, seguramente Una Una de 18, bueno Pues no hay tantas cosas Vamos a echarle un vistazo a ver No, mi labio es un huevo Pero si que es que ya pasa a la peña Pero... Si, a mis espadas Pero armaduras maquetas Sería la del pulpo de espadas Vamos a ser que sean mejores Que va a ser que no No, el otro no El otro era una basura Y esto... ¡47! Coño Para al héroe Ya tengo una espada de daño 47 Ya tienes por fin una, a ver como es Ahora te la enseño Ahora te lo estoy mirando a todas las demás espadas Tiene buena pintilla, sí 11 11 11 de daño 11 de daño 12 de daño 18 de daño 17 de daño Todo es una porquería Tienen 31 de daño ¡Baaah! Espérate, esto da un 5 Comparado con el que tengo Un 1 Que es de al héroe ahora mismo Era esto Un 1 más el menos Es una mierda A lo mejor puedo hacerlo y todo No me da la pena No me da la pena No me da la pena Quiero llamar a mi mascota Quiero mi mascota No me da la pena 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 Jugar más valioso yo por algún motivo Por ser el que más ha muerto Mira mi bonita espada azul Tengo una bonita espada azul Ahora me la enseñas que no estoy mirando, cabrón Ah, bueno A ver héroes Taca El freaky como siempre es el que menos ha matado Eh, freaky cabrón Pues para tanto irte cuerpo a cuerpo No has matado mucho más que yo A cuerpo a cuerpo Matanzas? Qué cabrón 800 de matanzas Pero si es que las eléctricas Las eléctricas se follan un huevo Claro, veas que como te has puesto antes de lo mío Y los bumpers No te creas que... Somos los que... Los que me jodan más Que son los que le espera la eléctrica Claro Tú no vas culpo a culpo Pues cuánto tienes en fuerza ya, hija de puta Que tú solo vas a subirte la fuerza Y aún así no les quito tanto, macho Cago en su puta madre Es que tu ataque circular, macho Es que es la hostia Te los ventilas... Sí, macho Los bumpers esos que echan para atrás Es que más que quitan vida Que no pueden estar más Sí, el más cheto que es el friki Bueno, vámonos Hombre, las eléctricas de electricidad, cabrón Es que yo los dejo frescos Y luego las eléctricas de... Ya, pero yo Pero tú puedes jugar Tú puedes pasarte el juego Tú solo Yo no Porque con las putas auras Con las puñeteras auras Se ríen de mí, no Les quitan vida Y los que son... Que siempre hay alguno que le da igual Pero nadie le da igual un bumper Hombre Yo con alguien que me quitase las bombas también Que las bombas me de dos Jodeo mucho Aunque bueno, con mis dos De igual, si vas tú Es que tú puedes dejar la fortaleza súper fortificada E ir a saco y matarlo a todos Es que... Bueno, vámonos Entonces... Pero, espera, espera ¿Puedo pasar a la... Al... A la sabernia? Sí Se desconectará Tini Se desconectará Un placer con los héroes A todos No, no podemos... Bueno, ahora Tini morirá Ya le he dado Veamos Tini ha muerto Yo estoy aquí Yo estoy Y Tini no está aquí Y Tini no está aquí Ha petado Ha petado Ha petado Siempre igual, macho Todas las veces, macho No sé cómo se hace 100% Llevamos 3 de 3, ¿no? 3 de 3 en las que el Tini se desconecta Sí Sí Se le desconecta cuando vuelvo a la taberna La taberna La taberna odia a Tini Mascotas Madre de Dios Madre de Dios Oh, pues nada, tenemos que hacer... Tenemos que hacer otro corte aquí Este arma me gustaría, pero... Es muy caro Yo me te apoyaba 12.000 y tengo... 11.000 Hay algo que vender... Rapillar... Rata... Es que tiene... Un 24 de hostia normal... Un 80 de rayo... Y además, más uno a la fuerza de las torretas, más uno a la vida de las torretas Incluso. Basta que lo quem meta prácticamente a Zeta Cieros oro Mil